¿Cómo cerrar de buena forma el mes de marzo? Que nos permitan cambiar el mundo, cambiar la mirada, valorar a las mujeres tal cual son, con todas sus diferencias maravillosas todas y seguir en este camino, seguir en el camino de buscar la igualdad, buscar la valoración de cada una de nosotras por lo que somos. En realidad creo que en un espacio en que cualquiera podía sumarse y tener acceso no es fácil y agradezco a las consejeras y los consejeros, yo creo que los colegas se portaron muy bien aprobando que así fuese con el gobierno regional, con la intendenta y por lo demás estos espacios lúdicos son muy necesarios. Es una obra crítica, bien crítica, además también es una mirada no solo que mira hacia afuera sino que también mira hacia adentro las mujeres, también es una mirada autocrítica de nosotras, en que estamos poniendo el ojo, en fin, es una mirada a Chile también desde un lugar femenino. Han pasado muchas cosas en Chile en esos 17 años, es verdad que todavía queda mucho, mucho por delante, pero yo creo que las mujeres han salido con mucha fuerza y estamos produciendo cambios y eso es importante y se están produciendo desde distintos espacios sociales.